Bueno amigos, bienvenidos a un nuevo directo de Yoshi y Marcianito El día de hoy, Marcianito, el cabezón, perdió todas las partes de su cuerpo Así que vamos a ayudarle a conseguirlas, aquí con Yoshira Y todos nuestros seguidores que están conectados con nosotros Y bueno, miren, aquí está Marcianito, la pura cabeza Y este es un mapa de Roblox en el que tenemos que encontrar Ay, quien me golpeó En el que tenemos que encontrar nuestras partes Así que venga chicos, miren Tenemos que encontrar nuestros dos brazos El cuerpo y las dos manos Para poder pasar este nivel Yo creo que hay otros niveles Así que bueno chicos, vamos a comenzar Vamos a ocultar esto Aquí se van conectando todos al chat Y les recuerdo que no voy a poder saludar a todos los que están escribiendo Porque son demasiados Pero se envían un regalito Me va a aparecer su nombre en toda la pantalla Y los voy a poder saludar Así que bienvenidos y vamos a comenzar No, yo me la quité para comenzar el directo, padre A ver Yoshida Ahorita me quité mi mano A ver, ¿dónde está? Alguien la agarró Vamos a ver quién la tiene Creo que es ese Vamos a golpearlo Miren, pueden golpear a la gente Vamos a golpearlo para quitarle mi mano Toma, toma esto ¿Dónde está? Es este que está por acá Toma, toma, toma A ver, quiero... Ah no, si no es Golpeé a la persona equivocada Este, este, este A ver Se la quité Pero no Alguien mal la agarró No, esta pata no es mía A ver, voy a tener que golpear a todos Antes de encontrar mi mano ¿Quién trae mi mano? Alguien tiene mi mano A ver Dice mi hija Yoshida Ahí está Bueno, aquí traigo una mano de Yoshida Vamos a golpear a Yoshida Listo ¿Ya te puedes parar? ¿Aún no? Mi hija se ha bugueado Ahí está Ven Yoshida Voy a darte tu mano Sígueme, sígueme Vamos a darle la mano a Yoshida Y creo que la pata también No, la pata no es tuya A ver Yoshida Ahí va Ven, vamos a escondernos acá Uno Dos Y tres Ahí está tu mano ¿La agarraste? Sí Ok Ok chicos Vamos a encontrar todas las piezas de marcenita Esa pata no es mía No se va a hacer trampa chicos Así que Sáquese Ya me quité esa pata Soy solo una cabeza Easy Easy man Trae mi mano Vamos a golpearlo Y quitarle mi manita Ahí está Ahí está Listo No No Agarré su otra mano A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Cómo está? ¿Cómo está? A ver men Dame mi mano por favor Oye Ratero Dame mi mano Chicos No hace mal de robar cosas Dame mi mano Ay ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está Me bugueé Este men Este men Este men no me da mi mano ¿Qué raterito? No hagan trampa chicos No hagan trampa A ver, me voy a quitar este brazo Para poner el ejemplo Que nadie haga trampa Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ah Tú me lo chicos Golpenlo Al que trae mi mano Todos golpenlo 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 Hasta obtener mi mano Ay Me bugueé otra vez Saludos Diego Rivera A ver Golpena Que trae mi mano Ay, que trae mi mano Ahí está, ahí está Y Y Y No me dejan picarle No 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 puedo picarle ¿Por qué? A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto parece una guerra De 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 las galaxias A ver Ah, le pedí a otro Ay, se cayó una pata de alguien Ay no Ya me desesperé chicos A ver Voy a seguir buscando mis partes del cuerpo Porque ese man no me quiere dar mi manita A ver marcianito ¿Dónde crees que estén tus partes? A ver Este es de Luchito Es un seguidor mío Luchito, ponte tu mano, Luchito Acá abajo, Yoshira Vamos a sacar con todos nuestros seguidores Ya te vi, mira, ahí estás bien lejos Síguenos, soy la cabeza que anda brincando Acá hay otra Yoshira que se llama ¿Cómo se llama esa Yoshira? Se llama Super Mariana Tengo tu Ahí se tiene mi cuerpo, gracias Gracias, amiga ¿Cómo se llama? Se llama Goku el Pro Gracias por darme mi puerco Digo mi cuerpo Yo te veo todo guardado Todo me hago Miren, en esas casitas también suele haber Muchas cosas adentro Vamos a revisar Aquí está un cuerpo de Maximiliano Que es un seguidor de nosotros También de Marcianito Aquí está el cuerpo de Yulis El de El de Mateo el Pro Super Mariana Y otro cuarto oculto Con, en la bañera Yo, yo sí fui Una pata Se parece a la mía Pero no es Este que está sentado en el baño Trae mi pata Jefferson No, Jefferson ¿Qué hago? Trae mi pata Dame mi pata Toma esto Toma esto A ver, déjame Subo arriba de él Y lo golpeo Ya se paró A ver chicos Todos para afuera Todos para afuera Que se hacen revolta Aquí Que se hacen revoltijo A ver Ahí está No, que agarré Que agarré Que agarré ¿Qué es eso? Voy a agarrar todo lo que Lo voy a robar todas sus cosas Hasta conseguir mi pata A ver Todos para afuera Que alguien ahí trae mi pata A ver, a ver ¿Quién trae mi pata? ¿Dónde está el que trae mi pata? Ratero ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allá está A ver, Jefferson ¡Ah! Eligia, Jau Muchas gracias Por tus 50 pesotes ¡Ay! ¡Muchas gracias! Eligia Te quiero mucho Y te mando Un mega saludo Gracias Por apoyar el canal Todo ese dinero Va a ser donado Para perritos de la calle Para las croquetas A ver A ver, a ver, a ver Esta muchacha Trae mi pata Chicos Todos golpeenla ¡Ah, ah, ah! ¡Mi pata! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ah, ah! Traigo mi pata Gracias Ahora sí Voy a regresar estos brazos Que no sé de quién sean Sáquese, sáquese Listo A ver ¿Será que alguien más Trae partes de mi cuerpo? Miren Ese Trae una mano mía Trae una mano mía Ayúdenme A pegarle Para que suelte mi brazo A ver A pegarle Le he pegado otro Yo también Por error ¡Ay! ¡No me peguen a mí! ¡No! ¡Listo! 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 ¡Ay! ¡Tengo mi brazo Y mi pata! Bien Ahora solo nos falta Un brazo Y una pata Para terminar Este nivel ¿Dónde está Yoshira? A Yoshira Solo le falta una pata A ver Es una pata De furra Este Color Naranjita Color arena Vamos a buscar la pata De Yoshira Y la pata de Marcianito Y la mano Vamos a ver Soy yo No revisé Todas las casas A ver Aquí hay una casa De lujo De seguro aquí está Algo de Marcianito A ver Esto Esto es un torso Una pata De Fan de Yoshi A ver Fan de Yoshi Encontré Su pata derecha Hola Luchito 20 Fan En la casa de lujo Una casa Una casa blanca Fan de Yoshi ¿Dónde está? No Aquí hay la casa No le roben la pata Fan de Yoshi A ver ¿Dónde está Fan de Yoshi? Pues no Fan de Yoshi Pues al parecer Fan de Yoshi No es tan Fan de Yoshi Porque no Me está siguiendo A ver No me está siguiendo Aquí adentro De Roblox No Ni idea Dónde está Fan de Yoshi Aquí está afuera ¿Qué estás haciendo afuera? Ahí adentro está tu pata Ven Sígueme 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 No se hayan robado Su pata de Yoshi Fan de Yoshi Pues sí Al parecer Se la robaron Bueno Aquí está la mano De Fan de Yoshi Mano de Fan de Yoshi Y la pata Ya se la robaron F en el chat Ok Vamos a buscar La pata de Yoshira Es una pata Color arena No me dejan salir Ahora ¡Ay! ¡Quítense! ¡Con permiso! ¡Ay! No me dejan salir Ya listo Acá hay una puerta ¡Ah no! ¡Vámonos para afuera! ¡Ay! ¡Hay un segundo piso! ¡No sabía! ¡Ay! A ver Aquí hay cuartos Ocultos Aquí está la pata De Yoshira Ahí está Ahí está Agárrala Sí ¡Woohoo! Yoshira Está completa ¿Yo? ¿Cómo te golpeé? Nomás brinqué Arriba de ti Así Advertencia Se acerca Tsunami Yoshira ¿Cómo que un tsunami? O sea Aquí estamos a salvo Se acercan unas olas Chicos Unas olas gigantes Que nos pueden Nos pueden tumbar Nuestras partes Aquí estamos a salvo ¿Ya pasó la ola? Bueno ¡Vámonos! Seguimos buscando La pata Y la mano Mira Ese trae La mano de Marcianito Ese trae La mano de Marcianito Vamos a golpearlo A ver A ver A ver A ver A ver si le puedo picar A ver Y Toma Ándele Venga Che para acá ¡No le puedo picar! ¡No puedo picarle! ¡No! No pude picarle ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay! ¿Dónde está ese ratero? Bueno Yo creo que No creo que sean rateros Yo creo que vienen A darme mis partes No ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ya la traigo! ¡Ya la traigo puesta! Ok Ahora falta mi pata Solo me falta una pata Muchas gracias Al que trajo mi mano Se la agradezco mucho Bien chicos Pata de Yoshi Es una pata Una pata negra Con la rodilla Celeste Y si ponen el Si se acercan Va a decir Pata de Yoshi A ver A ver A ver Se parece Pero no son ¿Y esta casa? Abandonada Abandonada Y Se parece mucho Pero no es Pata de Marcianito Pata de Marcianito Esta no es A ver A ver A ver Vamos a buscar La pata de Marcianito Chicos Tenemos que encontrar Mi pata ¿Dónde puede estar? Yo creo que uno de tus fans La tiene Marcianito A ver Si ya te vi Están mojando Alguno de los fans La ha de traer puesta Y no Revisándolos No No se ve que la traigan Creo que alguien dijo Que lo salude Marcianito Saludame Un saludo para Habita 2014 Gracias por jugar Con Marcianito Y Yochit A ver A ver A ver A ver Chicos Vámonos de aquí Porque está Aquí asustan ¿Dónde se sale? ¿Dónde se sale? Jesús Gilberto Gracias por tus Diez pesotes Muchas gracias Jesús Te quiero mucho Te mando un saludote Gracias My brother Un saludo Para Paul Y Gusanín Les repito Casi no puedo Leer el chat Porque estoy acá Jugando en otra pantalla Me es difícil Voltear Pero si envían Algún regalito Me va a aparecer Su nombre En toda la pantalla Y los voy a poder Nombrar más fácilmente Para mandarle Su saludo Saludos de parte De Marcianito Y si gustan Graben la pantalla Con su celular Para que tengan El recuerdito Del saludo A ver Yochit Me voy a volver ¿Qué es eso? A ver Mira aquí está Blue Me voy a subir De seguro Acá está la pata Hay una pata rosa Que es de Tebe Man Se acerca El remolino El remolino chicos El remolino Es el remolino Te quita partes De tu cuerpo Vénganse chicos Vénganse Y te quita vida Alá Eso nos está matando Miren a todos los de allá No Los está matando Chicos ¿Qué pasó con Juancha? ¿Qué pasó con Juancha? Yo aquí la traigo en la cabeza ¿Juancha? Si no lo ven Si no la ven Pues F Espera Yoshida ¿Tú busca mi pata Por allá Yoshida? Yo la busco Por acá A ver A ver A ver Allá a los lejos Alcanzo a ver Algo negro Que puede ser mi pata Y acá también hay otra cosa negra Que también puede ser mi pata La pata pestosa La pata pestosa De marcianito Oye Si me bañé Ah si es cierto Ya se bañó marcianito Así que ya no es la pata pestosa Bueno Ahí en el techo Hay una pata verde Y esto ya Eso creo que es un cuerpo Es un torso A ver Allá bien lejos Hay un torso Pero a ver Pata de marcianito No la trae nadie Seguro No Nadie trae la pata de marcianito Si el pantalón de marcianito Que es eso Algo me están dando Gracias Jesús Gilberto Se había tardado En salir el mensaje De Gilberto De sus 10 pesotes Muchas gracias Vamos a la playa Abajo del agua también hay Tsunami No 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 pasa nada No pasa nada Abajo Abajo del agua Me dice Yoshira Que también hay piezas Es que la pata de marcianito Está súper oculta ¿Qué es eso? ¿Lo puedes meter ahí? ¡Hola! Encontré un cuarto secreto Yoshira Encontré un cuarto secreto A ver A ver Abajo del agua Abajo del agua ¿Qué tiene? Pues hay un cuarto secreto ¿Sabe salto? No ¿Pero qué? Voy a ver si está mi pata aquí ¿Pero dónde encontraste? Abajo del agua Pero ya sé Pero abajo del agua Abajo del agua Tía tía Abajo del agua tía Marcianito Yo sé dónde está Me saluda marcianito Un saludo para Jeffers Santiago 8 Teve man Fan de Yoshi Dice Yoshi soy tu fan ¿Ya me di cuenta? Fan de Yoshi Qué bonito nombre A ver Sigan a TV Man Él sabe dónde está La pata de marcianito La pata apestosa Se acerca el tsunami ¡Ah! ¡No! ¡Córrele! ¡Corre! ¡A la cueva! ¡Corre en el tsunami! ¡Ahí viene! Por aquí no pasa, ¿verdad? No, por ahí no Ok ¡Quítese! ¡Hala! Los desarmó todo Pobrecito ¡A todos los mató! ¡Miren! Todos empezaron desde cero Chicos Cuando tengamos Todas las partes del cuerpo Vamos a podernos meter En esta cosa amarilla Y creo que te lleva A otro nivel Yoshi, a ver Súbete ahí No te llevo a otro nivel ¿No? ¿Cómo que no? No, mira Yo digo que sí No, no me llevo Bueno, ahorita reviso Mira, esa se parece Mucho a mi pata Esa que está ahí Está idéntica Ah, no Pero tiene el tenis blanco No, no es No es A ver Pero Teveman Dijo que lo siguiéramos Bien Ok Vamos a seguir a Teveman Sigan a Teveman Él sabe dónde está mi pata Vamos a confiar en él Él es el que mata Los de Skibby y Toilets Así que Es de confianza A ver Teveman Te seguimos Quiero mi pata Quiero mi pata Quiero mi pata ¿Dónde está mi pata? Yo sé dónde Sí, te sigo Dinos en dónde Te sigo en TikTok Me siguen TikTok Ah, yo les sigo Recompensas gratis Listo A ver, espérate ¿Qué me van a regalar aquí? Reclamar Día 1 Reclamar Reclamar Eh, saqué ¿Dónde está Teveman? Acá está Síganlo, síganlo, síganlo Eso no es mío Aquí tampoco A ver, a ver La pata de marcianito En dónde está Para ti, para mí La pata de marcianito Tu pata ¿Qué? No ¿Para mí qué hace man? ¿No sabes dónde está la pata? Nomás me está haciendo Que lo siga por todos lados Hay una cueva misteriosa A ver, man A ver Y ahora cómo te subes aquí Ni siquiera sabe subirse allí Men No sabes O a lo mejor sí sabía Dónde estaba mi pata Pero alguien la agarró Alguien la agarró Y se la robó Alguien se ha robado Alguien se la ha robado No puede ser Por cierto, chicos Les quiero enseñar Que ya van a estar a la venta Miren Miren, los que me siguen Dice fin en los zapatos José Ramón Hernández Bautista Un saludote Son una obra de arte Van a estar muy pronto a la venta En mi página de Mercado Libre Y en mis tiendas físicas De Monterrey La rueda de Tamaulipas Y Anáhuac Nuevo León Próximamente en Lampazos México Y tal vez en Perú Bien Sigamos buscando la pata De Marcianito Hay todos en el chat Quieren los zapatos de Marcianito Todos en el chat los quieren De hecho Yo voy a ser el primero En que los tenga, chicos Estos los hicieron en Chile Pero ya me mandé a hacer unos Para mí En talla 7 Digo 27 Talla 27 Me van a hacer unos Este Y creo que en una semana Los voy a traer Voy a hacer un TikTok con ellos Un video para YouTube Para que todos vean Los zapatos de Marcianito Chicos Esto está muy difícil Somos bastantes personas Y nadie ha podido encontrar mi pata Yo creo que uno de mis fans Se la robó A ver Alguien la tiene que traer puesta Alguien la tiene que traer puesta Y... No No, 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 no Es que yo también vi tu pata ¿Tú también viste mi pata? Sí, pero en una cueva ¿En una cueva? Sí, pero no Yo quiero unos como buen fan Ay, gracias Saludos Juan Malepro Los funkos Sí, también los funkos Van a estar disponibles Muy pronto ¿Tienes chiquito el pie? ¡No! Me mide 27 el pie 27 en mexicano Y en americano Viene siendo como un 9 Mande Mejor tú escondete Porque... Todos están viendo mi pantalla Todos van a poder ver Donde me escondo Miren, arriba de ese árbol Hay un montón de cosas Vamos a ver los árboles Mejor está arriba de un árbol Mi pata Son mariposas ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cuándo? No, esto no es tu pata A ver Aquí está Se están robando todo Ni me dejan ver No, no dice Josh Es que mira Se parece demasiado Mira Sí A ver, a ver, a ver A ver, mejor yo me escondo Y que todos te van Sí, sí, sí Escóndete Y que mis padres te busquen Primero escóndete Y ahorita avísanos Cuando es escondida Ok ¿Qué pasó con la música? Chicos, tenemos que encontrar mi pata Tenemos una hora buscándola Y no la encontramos ¿En dónde estará? Guancha, ayúdanos Guancha dice que está En una cueva Ya me escondí a favor Chicos, por cierto Mi hija se acaba de encontrar Digo, se Se acaba de esconder El que la encuentre Le voy a donar 100 Rubux Venga Encuentren a mi hija Y le donaré 100 Rubux En el mapa Donate, please Tienen que tener una tienda En el mapa Donate, please Para poder donarles Si no, no voy a poder donarles Encuentren a mi hija Y les dono Mira, esta mano Es igual a la mía Igualita Anda otro Yoshi Y otra Anda otro marcianito A ver, a ver, a ver A ver, a ver Hay otra mano Igual a la mía Pero no es Y tenemos que encontrar A mi hija Perdida Que dice que se escondió Para siempre Te enseño No, no me enseñes No hay que hacer trampa Yo te voy a encontrar ¿Quieres o no? A ver Creo que para acá No he revisado Si puede estar La pata pestosa De marcianito ¡Que no está pestosa! ¿Mepo? A ver, a ver, a ver ¿Dónde está la pata De marcianito? ¡Vamos amigos! ¡Encuentren mi pata! Ya sé El que ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay gracias! ¡Por fin encontraron Mi pata! Muchas gracias ¿Ah? ¿Quién la encontró? A ver Yuchira ya encontré Mi pata Ok, pero ahora Encuéntrame Muchas gracias El que la encontró Ya no sé quién es Creo que fue este Uno de los de aquí Muchas gracias Ahí en las cámaras Se quedó grabado Quién fue Ahora chicos Ahora Tenemos que encontrar A Yuchira El que encuentra A Yuchira Le doy 100 Rubux ¿Te puedo preguntar algo? Claro que sí Hola Marcinito Ya mero Terminamos a Samantha Yuchira ¡Woohoo! Eligia How Me está haciendo A Samantha y a Yuchira En plastilina Así que muy pronto La van a ver Yuchira Dame una pista ¿De qué color es el piso? Blanco Blanco Todos a encontrar a Yuchira En el mapa de nieve El que la encuentre Le daré 100 Rubux En Map Donate Si no tiene en tienda Se lo voy a tener que donar A otra persona Que la haya encontrado En segundo lugar Pero si la encuentro yo No le voy a dar el premio A nadie Yo me daré el premio A mí mismo No, no la encuentro Yuchira ¿En dónde estás? Si te encuentro Alguien más Avísame Ya me encontró Alguien Te encontró Este Odd Vals Bien Te has ganado 100 Rubux Ven Odd Vals Vamos al mapa De Mad Donate Y espero que tengas Miren Fan de Yuchi Elias Torres Y el Odd Vals Bien Vamos a Mad Donate Digo Donate Please Para donarte los 100 Rubux Solo pongo Pongo en el buscador Donate Donate me Please Donate El que tiene 92% Y tiene 34.000 jugadores Ahorita 34.000 personas Están jugando Adrián el Megapro Saludos Adán A ver Aquí está Yuchira A ver Odd Odd No sé qué El que encontró a mi hija Creé una tienda Para donarle 100 Rubux Alá Yuchira Eres la top 1 Eres a la que más Le han donado En este mapa Mira Bueno Aquí no Pero acá mira En la clasificación Aquí sí que te han donado 26.000 Rubux Eres Eres millonaria Yuchira 26.000 ¿Y a mí? ¿Y a mi cuento me han donado? A ver ¿Dónde estoy yo? Me han donado 52 Me han donado 52 Rubux A ver Pero Y yo he donado 37.000 Yo sí dono Pero a mí nadie me dona A ver Voy a reclamar este Ya ¿Qué? ¿Lo ganaste? ¿Qué? 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 A ver Ya te doné este Ya te doné este Ya te doné todos A Yuchira Ya le he donado todos Miren Propietario, propietario, propietario Ya no puedo donarle más Porque ya no tiene paso Ahora ¿Dónde está el man Que le donó a mi hija? Vamos a buscarlo Ya creó su tiendita Para donarle Sus 100 Rubux Realizando Este tampoco Ella tampoco fue Lily Sí Este no fue Bro El que le donó A mi hija Ya sea el Odi No sé qué O Elian Torres O Fan de Yoshi Quieren una tienda Para donarle Cualquiera de los tres Vamos a crear mi tienda Donenme Miren Pueden donarme diamantes A mí ¿Qué es mi tienda? Donen diamantes Por favor Como Edito aquí A ver Vamos a poner Ayuda Ahí está Ayuda Donenme Donenme ¿Qué mandas? ¿Qué mandas? ¿Un talento? No sé A ver Este es No sé quién Blablabla Zoe Lucas A ver A ver A ver No ha reclamado Yochira No el Oye Ya di toda la vuelta Yochira ¿Dónde está? Aquí está Otbal Otbal Es el que te encontró ¿Verdad? A ver Otbal Venme Crea tu Crea tu tienda Bro Para donarte 100 rubux Crea Crea una tienda A ver Ya me está llevando Su tienda ¿Dónde está? No Marcianito Se le cayó el celular A Yoshida F Dale Bro Ven que vi don a don Roxy Salió don rosa ¿Te donaron? Sí Hola Sí salió don rosa Guau ¿Cuánto donaron? No sé A ver Le acaban de donar A mi hija ¿Cuánto? ¿Cuánto? Eso está loco Muchas gracias Al que le donó A mi hija A ver ¿Dónde está Otbal ¿Dónde está? Aquí está Dice Doname porfa Te agregaré Ok Otbal Tenemos un problema My brother No tienes Este Pases Necesitas tener Pases de batalla Te voy a enseñar Rápidamente Cómo hacer tu pase De batalla Mira Primero que nada Tienes que ir A Roblox Pero en una computadora Si estás en el celular Este También se puede Pero es un poquito Más difícil Mira Tienes que ir a Roblox.com Luego le das En crear Si estás en celular Tienes que darle Este En modo Modo computadora Por aquí sale En el celular Le das en crear Y Luego Ay la fregada Ya cambiaron Todo esto Este Te vas Un mapa Que tengas Tienes que haber Creado un mapa Te vas A tu mapa Y luego Te vas a Objetos Asociados Y te vas A pases Aquí en pases Creas pases Miren Aquí puedo yo Crear un pase Le voy a poner Donaciones Iones Y Le cambiamos La imagen Una imagen Bien megafro A ver Este de plastilina Se lo voy a poner Está bien bonito Y vamos a ponerle Crear pase Listo Ahora Para que se pueda Vender este pase Vamos a meternos A él Le damos Ventas Activamos las ventas Y ponemos Cuantos rubus Quieren que nos donen Yo por ejemplo Voy a poner 10 mil rubus Recuerden que el roblox Se crea con el 70% Perdón Nos va a dar solamente El 70% No nos va a dar Todas las rubus A mí me va a dar Solo 7 mil Pero igual está bien Son gratis Gratis Si alguien me las dona Guardar cambios Y listo Ahora sí Puedo cerrar esto Y si se dan cuenta Ahora en mi Marcinito me donas Please Ahora A este le voy a donar 5 rubus Toma bro 5 rubus Para que seas millonario Listo A ver ¿Dónde está el mío? ¿Dónde está mi tienda? Acá está Miren Tengo una de 5 De ¿Dónde está la de La de 10 mil Que acabo de crear? Ah No aparece No aparece ¿Qué hago para que aparezca? A ver No tengo idea No tengo idea Creo que tengo que salir Y entrar Pero bueno Entonces No le voy a poder donar Ahorita Al man que encontró A mi hija Porque no tiene Su pase de batalla Pero más tarde Más tarde Que cree su pase de batalla Le voy a donar Mientras A ver A otro seguidor De marcianito A ver A otro seguidor De marcianito Le voy a donar A otro seguidor De marcianito Le voy a donar ¿A quién le donamos? Vamos a escoger A ver Este viene siendo Speckerman De marcianito Ahí voy Yochira Noeli Ciberbank El Carlos Luchito 20 Tampoco Luchito 20 También pueden buscar Un tutorial Ok El He how Ahorita De la mano La foto Pueden buscar Un tutorial En youtube En youtube Hay muchos tutoriales Para crear Sus pases de batalla Espérame Espérame Un momento Lucas Lucas Es mi Es mi seguidor Si verdad Lucas es mi seguidor Vamos a donarle Vamos a donarle Este ¿Cuánto le donamos? A ver 10 rubus 10 rubus Para Lucas Ya que es nuestro seguidor Listo Este ¿Quién es? Rip Colay Dora No sé qué Este Maximiliano 65 Creo que también Es nuestro fan A ver Marcianito Me agrada Es que es muy difícil Un momento Maximiliano Maximiliano ¿Quién es Maximiliano? No lo veo Con nosotros Así que no sé Me saludos Carlos Gamer Saludos Donen el marcianito Donenme Chicos Quiero ser millonario Donenme 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 Papus Donen a marcianito Donen a marcianito Donenme Donenme Para seguir donando Te sigo antes De que marcianito Naciera Gracias Bueno Creo que ya no hay Seguidores de marcianito Que tengan Su tienda Bro Anto Lily Bueno Ya me tengo que ir Chicos Tengo que ir a buscar A Yochiro Baby TV Marian Creo que Marian No 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 Ready Ready Sam Spackerman Spackerman Si es seguidor De nosotros Vamos a donarle También Está bien Padre Tu disfraz Spackerman Las rubux Donadas En este mapa Chicos Estaban Siete días Sin llegar Siete días Sin llegar Que dice este man Tengo el flexor Y el peluche Muchas gracias Carlos Gamer Muchas gracias Vamos a buscar A Yochira Que está muy Escondida Dice que Nadie la va a poder Encontrar Nunca Porque está Súper Escondida La encontré Soy un Pro Hacker De la NASA Si En un directo Nos metimos Todos ahí Este que Franco aventó Una bomba Y la dio Un bastante robo Ah si Si Y como la aventó Mira Ah puso un código No No puso un código Nada Aquí La picaba Esa bomba Y esta La tomó ¿Cuál bomba? Esto ¿Cuál? Ni idea Bueno A lo mejor le donaron Mucho a él No No Le donaron Solo la picó Y se No te vayas Un saludo Para Mateo ¿Y en dónde Estás ahora? Por aquí Bueno Ishira Vamos a cambiar De mapa Si Una también Vamos al Al del Al del Al del Ay El que estamos jugando ahorita Si El de ¿Cómo se llama? No sé Pero una también El del Parkour Si Así igual Solo una también Hola Daniel Correa Bienvenido al canal De Marcianito Chicos Les recuerdo Que tenemos un mapa De Marcianito Que se llama Ciudad Marcianito Pueden buscarla Y jugar Miren Solo les voy a enseñar Una prueba Yushira Ciudad Marcianito Hola Juki Pro Hola Jus Pro Miren Pueden jugar Ciudad Marcianito Y ya metí Una nueva actualización De PvP Si les aparece Este anuncio Simplemente Denle a aceptar Y listo Miren La nueva actualización De PvP Se van Creo que se dañó La nave espacial Ya no funciona Igual le voy a echar Una bomba Para que se arregle Corran Creo que ya se arregló Un poco Si Bueno Hay una nueva actualización Que si le pican A uno de estos dos cuadros El rojo O el azul Van a poder darse Un PvP Con los demás jugadores Miren Aparecen con una maitralleta Y aquí está un traje Por si se lo quieren poner Y pueden Hacer PvP Vamos a ver si hay enemigos Aquí están entrando Los del equipo azul Bueno Pensé que debe ser una persona Miren De aquel lado de seguro Ya entró un enemigo Vamos a hacer PvP Y ganarles Soy el más pro de Free Fire Digo de Roblox Mirenlo Ahí está Ahí está un enemigo Vamos a matarlo Muere Oye Tú eres de mi equipo Sonso Oye No A mí no me maten Eres de mi equipo Marciano No Me mató A mi propio Hijo Digo hermano A ver Va de nuevo A ver Equipo azul Soy equipo azul A ver Tenemos que matar Al equipo rojo Ah lo maté Venga 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 Equipo rojo Ese es del equipo rojo Ese es del equipo rojo Tómate Lo El casco Equipo rojo Equipo rojo Creo que ese es el equipo rojo Ahí hay mucho Bueno Está uno Muere Tómatela Espera Ya voy Ya voy Me mata Concilio Muere Muere No Gané Maté Maté a mi compañero Por error No va La pelona Yo y la pelona Somos los más pros De Roblox Y Elias Torres Que es mi hermano Gemelo No Trae una bomba La pelona Se murió Espera Se puso bueno El pvp Muere Muere Trae un cuchillo Trae una espada De Minecraft Ya dijo Que íbamos a saltar El dinero Espera A ver Hay uno rojo Hay uno rojo Atáquenlo ¿Qué dijo? Dijo algo Esperen Esperen Dijo algo ¿Cómo lo hago para? Dijo ¿Hay un marciano? Mira marciano Tengo un disfraz de Junior Hola Miren Es Junior Es Junior Es Junior Es Junior Es Junior A la guerra Contra los rojos ¿Quién es rojo? ¿Quién es rojo? Yo veo todos azules ¿Quién es rojo? Creo que ese es rojo Aquí estás El de la espada de Minecraft El de la espada de Minecraft Es malvado Ese es malvado Mátenlo Ay Ay mi dueño No Aléjate Aléjate Aquí somos todo el equipo azul Venga Venga Estamos preparados Ese de ahí Me está mirando muy feo Toma Necesito el casco Necesito el casco Para resistir más Ahí está Todos aquí arriba chicos Ay Ay No me maten Son de mi equipo Sonzos Ahí viene Ahí viene el de la espada Ahí viene el de la espada Mátenlo 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 Vamos chicos Somos el mejor escuadrón Suicida Ese está campeando Ese está campeando Se están campeando Espera Yuchira Que se puso bueno el pvp Mátenlo Mátenlo Ay se subió No Ay me mató Ok tengo tres vidas Dice Yuchira que tengo tres vidas Vale Ay espérense Me voy a ir a esconder Estoy escondido Aquí no me pueden matar Les voy a salir por atrás A los del equipo rojo Buen plas marcianito Hay un esqueleto Por aquí atrás Los voy a sorprender Y los voy a matar a todos A la guerra Ay Ay que eso es mío Ah creo que ya se que la guía el server Ese casco rojo Cuando matas a alguien Se la guía todo bien feo Mira fíjate Cuando alguien trae el casco rojo Se la guía todo ya Si si es el casco rojo Lo voy a matar Y se va a la guía todo Chicas Chicas Ya Ah pues ya se la guió Para empezar Chicos al parecer hay un bug En el server Y mira fíjate Mira el casco Mira Se hace bastantes cascos Y se la guía todo Ah ya se me trabó Ah Me va a flotar la computadora Ah Ay que hice Ay El casco ¿No viste? Si Se hizo como 50 mil cascos Chicos Encontré un bug Eso es lo que traba todo el mapa ¿Qué tal casco? Si voy a eliminar ese casco Porque se buguea bien feo Tan bonito que estaba Un saludo para Hora de jugar con Camila ¿Cómo se llama el juego? Se llama Ciudad Marcianito Ya voy Ya voy Déjame quitar ese casco Te dolió Dejarle hacer un pelito de la pierna Saludos ¿Cómo se llama el juego? Ciudad Marcianito Las de Sofía Así es Yo soy la pelona Capi Roblox Gamex Saludos Saludos para la pelona Un saludo para tu hermano Alex ¿A dónde también? Espérate muchacha Yo me voy sin ti Dale Pásate un parkour En el que voy A ver chicos Para eliminar el casco Es muy fácil Tenemos que ir a Roblox Studio En donde he creado el mapa De Ciudad Marcianito Fíjate que este teleport Ya no me gustó Se bogea También lo voy a eliminar Voy a hacer otro teleport Más bonito Teleport Minicraft ¿Cómo se llama el teleport De Minicraft Que te lleva al Ender? Ender ¿Verdad? Ah sí Ender Portal Ay pero nomás es uno Necesito uno que tenga dos En la otra ciudad Ciudad Marcianito Sí Allá lo tenía ¿Verdad? Allá lo tenía Mundo OVNI Parkour Pase Gold Pase Beep Quitar Música Respound Servesturaje Sillas de Yochi Top Donadores Y un Marciano No tengo Este En nuestro teleport Teleport Bueno Vamos a poner cualquier teleport X Chafa Esto es de Mario Creo que suerte Lo puse Y no sirve bien Pero bueno Este me gusta Que esté acá Está bonito Y este vamos a ponerlo En la zona de PvP Que está por Acá La mamá de Tarzan Bien lejos Aquí abajo Lo escondí Aquí Aquí está El teleport Ay Ay Borramos este Que se buguea Es que cada vez Cuando matas a alguien Te vuelve a traer para acá Es más ¿Para qué lo escondo? Vamos a sacarlo de aquí Y lo ponemos aquí Para que todos lo puedan ver ¿En qué esquina lo ponemos? A ver A ver A ver Lo voy a poner aquí De ahí se pueden salir Del mapa chicos Para ir a Ciudad Marcenito De nuevo Ok Ahora el casco que les comento Es este Que se buguea No sé por qué se buguea tanto No tengo Sí Lo voy a eliminar Sankis Listo Está bien raro El casco Ajá Casco A ver Vamos a encontrar Otro casco Casco Hel Hel Red A ver si encontramos otra Va a estar muy difícil De encontrarlo Y como ahorita No tengo tiempo Para editar el mapa Así lo voy a dejar Archivo Guardar en Roblox Y archivo Publicar en Roblox Y ya estaría listo Nuestro mapa Vamos a cerrarlo Reiniciamos el mapa De Ciudad Marcenito Y todos entramos De nuevo Te quiero mucho Marcenito Es mi fan Muchas gracias Jaime Me aceptas la Soli Prita no puedo Aceptarla Ya que elimine A más amigos Puedo aceptar A más amigos Chicos Conéctense En Ciudad Marcenito Acabo de reiniciar Los servidores Para que Ya no Haga Lack Por cierto Quiero dar muchas gracias A Vicky Play Celeste Por haber donado 1985 Roblox Wow Roblox Rubux Perdón Rubux Muchas gracias Vicky Por hacer esa donación Tan grande Les recuerdo Que el top 10 Los que estén aquí Desde el 10 Los voy a añadir A mis amigos Voy a eliminar A otros que ya no se conecten Y voy a añadir A los 10 top donadores Ahora si chicos Equipo Rojo Contra Marcianito Y Equipo Azul Los Marcianitos A la guerra Todos pónganse El uniforme azul Para no confundirnos Espera ¿Cuántas vidas te quedan? Dos Equipo Azul Equipo Azul Chicos No se maten Entre ustedes Son las reglas Tenemos que matar Solamente al Equipo Rojo Equipo Rojo A la guerra Soy el más pro En estos PvP Miren Los voy a matar A todos Recuerden ponerse El uniforme Allá va Allá va El enemigo Allá va El enemigo Se está cruzando Para allá Mátelo Mátelo Ay ¿Esto es malo? Es malo Es bueno Es bueno ¿Verdad? ¿Y por qué me está disparando? Ya no sé ¿Quién es quien? Ay ¿Quién me está disparando? Ah Ah Es malo El que tiene rojo Tiene rojo La cabeza Junior No Esperen Oye Si es cierto Es malo Tiene rojo Y es malo Ah Me mató A ver Me queda una vida Yo tengo una pistola nueva Que nadie tiene A la guerra ¿Eh? No te creas Junior No te creas Estaba jugando Junior Ah 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 Ahí voy No puedo Ahí está Ah No sirve Ah Me atoré No No Me atoré Está buggeado Esto está buggeado No Espera No valió Yo me maté Espera Espera Ay Se me buggeó No Espérense Ay Ay Se buggeó Y feo Se re buggeó Esto Tengo El misil Y no duraré En usarlo Tomen Hola Amigos Yo soy equipo rojo No Yo soy equipo azul ¿Quién es malo? Esa ardilla se vio mala Toma ¿Dónde están los malos? Allá arriba Ese es malo Toma Hola Dice Marcelito Junior Hay muchos azules Hay un ejército De azules No se invaden No se invaden Los rojos Ándale Ahora si es rojo Mira El de la guerra roja Ya es rojo Toma Marcelito Protégeme No tengo arma Ahí viene uno Ahí viene uno Toma Estoy bien traposo Eh Mátenme Mátenme La ardilla Sabía que la ardilla era malvada Muera ¡Muera! Ya Tengo vida Únete a mí Bueno Chicos Yo me voy a salir Voy a jugar con mi hija A un parkour Yoshi ¿Puedes poner la venganza De juguí parte 3? Por favor Es que casi me voy Porque no tengo vida Ahorita no puedo Paul y Gusanín Ahorita el directo Solamente es de Roblox Un saludo para Antonio Ven A ver chicos Vamos a jugar este Super parkour A ver si lo podemos Pasar Yoshi Este es el parkour Del diablo Sí Este no me gusta Bueno Entonces Es que así no se llama Ándale Chicos Este parkour Le llaman El parkour Del diablo Porque Es infinito Bueno No es infinito Pero está Super lejos Y si te mueres Empiezas desde el principio Empiezas desde el principio Ándale ven Vamos a ver Hasta donde puedo llegar Aquí la canción Aquí la canción Ya me voy a morir A ver Tienen Digo Mil vidas Este es el parkour Del diablo Porque Esto estresa cualquiera Te mueres Te mueres y empiezas desde el principio Ahí tienes que ponerte ahí No va No va Ahora ten cuidado con los rojos Ahora vete a las escaleras Espera aquí ¿Y ahora? Pero está muy alto ¿Qué tiene? Yo puse Otra vez No Solamente lo voy a hacer cinco veces Llevo una Tengo cuatro vidas más No Tengo ni Cuatro vidas más Aquela Tres vidas más Mira, mira Ven, ven Tírate 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 Ven Vamos al parkour De bebé Parkour de bebé Sí Este es el Bueno Parkour de bebé Sí Oye, es el mismo, ¿no? No, no es el mismo Mira Esto es parkour para nobs ¿Y ahora? Sí No, hombre Está bien dupli Bueno, si te caes No pasa nada Pero si te mueres Ya Si quieres Vamos al otro de nuevo No Está bien difícil ¿Es de nobs? Pues sí que soy un nob Bueno, Marcianito es el nob Oye Está bien difícil No, mejor el parkour de hace rato Yo chira Ok, vamos No No, no Es el no, no, no Es aquí en el portal Aquí es Es en el portal ¿Pro? Ándale, métete Pro Sí, a mí me lo Estuvo de loco las pistolas Ya sé, ¿verdad? Ah, sí, excelente Mira, volteé por arriba Está azul Oye, pero este no es Yo quiero el de hace rato Porque tenía como 20 puertas No ¿Qué tiene? ¿Ese estaba bien pro? Ahora este tenemos que brincar así acá Este está bien difícil Ah, no, mira, mira Es que tenemos que ir por aquí Por aquí Yo me fui por acá Vamos Ah, ¿qué es esto? Ah, mi cabrón Me caí Ah, jajaja Súbete por la orillita Ay, lo puedo, Lola Yo también lo Ah Está bien Por la orillita, por la orillita Yo soy tu fan Hola, María Mira la cute Ah, me caí Ok, la canción Mira No, no, no Aquí Hasta que lo pase Mira Tengo que pasarlo Hola, amor Ay, ¿qué pasó? Ahora sigue otro ¿Cambio? Sí, porque se acabará el tiempo Se reinició Vale, chicos Tenemos 10 minutos Para pasar este parkour A ver A ver si podemos lograrlo Ok, la canción No puedo ni con el primer nivel ¿No? Yo ya me lo pasé Mira Es que hay mucha gente Y no puedo ver Mira Mira, acá estoy Saludos a Carlos Mira, ahora estoy aquí Bueno, te esperas ¡No, hombre! Hola, panfleta Sí, yo sí Fue a una selma Y ya Está en el panfleta ¡Dáquela! ¡No! ¿Te ayudó? Bueno, si yo te juegas dors Sí ¡Pelona! ¡Ándale! ¡Un saludo para la pelona! Vamos a jugar a otra cosa No, no, no Sí, está muy difícil Yo quiero jugar el que jugamos hace rato ¿Qué era? Yo ya me lo pasé Era este, ¿no? Torre de pasteles No, es nada Es otro Era este No era Era este El que yo quiero jugar Mira Bueno, entonces ya me meto el palco del día Chicos, únanse conmigo Este sí está bien fácil Ya me voy, ya me voy Espérate Vamos a empezar Estos son más difíciles o qué? No Ven, ven Espérate Vamos a empezar con la torta de manzana Espérame Torta de manzana Venga Espérame, espérame Espérame, espérame No, espérame Yo te espere todo el rato Salte, salte Estoy esperando aquí adentro Ok, pero espérame Torta de manzana Estos parkour sí son fáciles Ahí voy Fíjate Un saludo para Yamaya La ardilla tierna Mira, salte Esa es la que encontré Mira, salte Yuchira, métete Por favor Es que ya viene aquí Mira la ¿Ya? ¿No vas a entrar? Le está cargando a una Yuchira del celular Vamos a esperarla ¿Qué dice? ¿No te dice que está lleno? Dice La experiencia está llena Sí, está llena Salte ahí Y yo me meto contigo Me voy a salir Porque Yuchira ya no pudo entrar Ya se llenó la experiencia A ver Vamos a hacer un servidor A ver Para que solo entren nuestros fans ¿Es creer ti o no? No sé A ver No encuentro los servidores No encuentro los servidores Están en cafecita Amorcito ¿Me puedes traer algo a tomar? Porfa Lo que sea Crear servidor Es gratis Marcianito Comprar Personalizar Amigos Generar Copiar Listo chicos Lo voy a pegar aquí en el chat Para que se puedan unir Vamos Come on Vayanse a servidores Y busquen el que dice Marcianito Ah, pero es para 15 personas Únanse los que puedan Bien Bien chicos Vamos al de torta de manzana Creo que es el más fácil De todos Solamente 15 fans de Marcianito Van a poder entrar aquí ¿Y ahí estás? Sí Pie de manzana Digo tarta de manzana A mí deja meterme Ahí está Yo soy el primero que voy a llegar Porque soy el más pro Es peña Espérame Quiero ser el más veloz Es que me caí No pasa nada Es una carrera No, carrera No El último en llegar Es un huevo podrido No El último en llegar Es una juancha podrida Jejeje Ay Se cayó Elías Torres Yoshira Tú puedes Yoshira Tú puedes Aquí se van a caer bastantes Aquí se van a caer bastantes A ver chicos Este Háganlo por Marcianito Por Marcianito Ok Ay todo derecho Mira que fácil Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar Ok Ya se acabó Que fácil Ahora sigue El Ahí son muchos Torta de chocolate Que es un poquito Más difícil Ay que rico Yoshira Ay son oreos Que rico Son oreos Se me antojó Tanto esta galleta Que la voy a aparecer En la vida real Un momento Esperen un momento A ver A ver Necesitamos un oreo De verdad Donde esta La oreo De verdad No te puedo Me voy a caer Listo Aquí esta Una oreo De verdad Miren Me la voy a comer No me acabo de caer Me la voy a comer Yoshira Me caí Hasta el principio Espérame 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 Por favor Es que mi caballo Que es el de las herencias Es el de mi caballo Ok Cam y caballo Saludos Ay puro chocolate Ay puro chocolate ¿Y ahora? ¿Aquí cómo es? A ver Es el de las herencias Ahora salte Es el de las herencias Gracias Yoshira Es una pro Es que ya me lo pasé Ay este parkour Me da mucha hambre Es que ya me lo pasé Ya te lo pasaste Canija ¿Sí? Ay Es que ya me lo pasé Espero aquí Ahora que no Me puede pasar por aquí Ay casi me caí Hijo de Bueno A menos no quedé tan abajo ¿Cómo se llama el juego? Ay no sé Ah se llama Creo que se llama Torta de pasteles Torta de pasteles Se llama el juego Hola amorcito Aquí la mira Ah es que te caes Por el palo verde Que tiene Si Ya me lo pasé Pero Me da mucho Bingo Ardilla Quiere que juegue Muscle Legends No Hasta que pasemos Loro Hombre Son muchos Bueno La mitad Hasta que Llega Al daranja Hasta que llega Al daranja Al color Marcianito No ¿Qué? No Ve ya Me rindo Vámonos No Ve No 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 Yo 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 soy gigante A ver Yo 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 Leyendas Musculares Será este Vamos a ver Hola Cami Cebolla Saludos Oye Estoy bien Flaco Oye Primero Empiezas Flaco Y voy Soy un esqueleto Espérate 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 Déjame Venir Conmigo Es que Si Yo No 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 chicos mi papá no me da de comer tengo mucha hambre pero donde estas? mira mi colita un gigante ten cuidado con lo gigante aqui mira estas en algo verde estas por alla ña 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 entonces puedes golpear a si a ver pero tienes que hacer ejercicio para estar corto ya te vi para que estes bien musculoso no me peguen chicos no me peguen no estoy haciendo ejercicio y en donde estoy yo eso no estoy ya te vi asi? pero también te puedo en cualquier cosa se viene a ver chicos vamos a estar super musculosos oh ya tengo mas fuerza ah si nena mira yo ya no estoy tembletita mi colita mira una pelea vamos a luchar a la guerra soy el mas pro asi que voy a ganar ya pues mira te voy a voy a estar bien fuerte toma esto ah la pelea aun no ha comenzado mira lo que puede cargar ese a ver yo podre cargar uno de estos mas chiquitos menos ah donde es eso ah mira esta tambien hay no puedo ay que paso ahora estoy en una pelea pero no me mates a mi cual no me mates tenemos que pelear ven no para mi no bueno los demas ya empezó la pelea ay ese corre bien rapido ay vino gigante no me mataron te mataron es que es es hacker yo por un momento voy a hacer ejercicio no like mejor vamos a hacer ejercicio a ver Luchito ven para aca déjame te mato a ver si gano fuerza Luchito no me mataron no me mataron mejor no mejor no Luchito no 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 te ha matado a ti tambien como se quita la musica en este juego la 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 quien sabe a ver chicos se oyen los golpes cuando te golpean a ver a ver a ver que dice es que esta en otra forma no dice nada si mira ahí eh no se dice yoshira no le no no decía era una O una L y una O te decía no se mi amor ay a ver chicos vamos a hacer el mas musculoso sera que podemos con ah tengo sin gemas que se puede hacer con las gemas a ver espérate tu muchacho no me pegues a ver ya estoy mira y mira yo como estoy ya estoy mas mas musculosa haces ejercicio mejor ponte en una zona segura y haces ejercicio ponte en una zona segura y haces ejercicio ponte en una zona segura y haces ejercicio hay una ruleta hay una ruleta donde esta la ruleta creo que es esta fortuna giro gratis a ver si mira mira hay una ruleta mira barra de proteínas creo que puedo agarrar mas musculos si ya le picaste a eso no donde es eso aquí mira este que dice fortuna hola me lo voy a comer hola como se hace aquí en el morado ya estoy mas musculoso pelona ven pelona que es eso que es eso que es eso una pelea va a empezar que es eso proteínas tómatela eh quita ese tómatela 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 vamos a pelear vamos a pelear nooo no cante apicale ah bueno igual hay un super gigantesco aquí ahí están los chiquitos ya soy mas musculoso vamos a seguir haciendo ejercicio y yo vamos chicos si se puede eh eh ay comenzó la pelea ahhh 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 me mato hace ejercicio a ver yo voy a hacer ejercicio con la pesa mas pequeña de todas a ver si puedo yo voy a hacer ejercicio con la vaciace de todas iiii vamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve ay yochira que momento que hiciste tanto no lo se yochira 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 es una gigante yochira como hiciste eso no se solo me trobe las proteínas ya no me mates perdon doy doy digo yo no puedo ja ja esta muy chiquito bueno yo me meto ahhh 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 ven ven mira ven encontré algo en donde esta me quieres golpear no no te quiero ser tus intenciones no te quiero ahora este esta mas grande o que a ver a ver ya pueden varios ahhh ya pone mas grande bueno y que sigue uno dos tres cuatro cinco seis no me pides no me mataron te mataron chiquito como me mataron saludos para luchito veinte vale la pelona vamos chicos tenemos que ser el mas musculoso vamos vamos mas llanito pueden hacer un servidor privado vale vale los chiquitos son bien malos voy a cargar muertos chicos yoshira vamos a hacer un servidor privado para que se puedan ir solamente no pero si te sales vas a empezar a ver el servidor no ay chicos vamos a crear un servidor privado no importa que cueste rublox ay vale 200 chicos ay vale mucho pero bueno kim marcianito no yoshi ahora vas a ir yoshi jim yoshi comprar ahora vale 200 rub dijo que tuvieron problemas que no se pudo a ver no me dejó comprar chicos o si a ver creo que ya me dejó si me dejó si me dejó o no me dejó a lo mejor por el nombre este marcianito voy a poner nomás pues por el nombre ah ya no se haya comprado dos veces bueno eh amigos permitir copia y eso chicos ya tenemos nuestro propio gimnasio hoy les dejamos el link en el chat muerense vamos a hacer todos gimnasio vamos a hacer el más musculoso papus bien se están conectando solamente fans de marcianito ahí pase el link en el chat que es eso al parecer los fans de marcianito son gigantes ya donde estas me encanta no poder hacer trampa a ver tienda ah si puedo comprar cosas esta bien caro barra de proteínas de vida de esto es que tu te ganaste vale bien caro vale 149 bueno me voy a comprar ah hoy un chocolate azul te lo ganaste si como vos con la ruleta otra vez te dejo ahora me lo voy a comer estoy gigante yoshira se ganó este me lo voy a comprar esperense hombre ahora si papus hola estas bien gigante yoshira ya tienes me voy a tomar este batido super energético ahora si que dijeras de mi mamá te mataron te mataron los chiquitos que dijeras de mi mamá a ver quien es el que me anda golpeando donde estas no pelea así la pique casi no le pique yo ahhh van a verlo me lo van a pagar me lo van a pagar donde estan quien me pegó fuiste tu no quien fue quien me pegó van a golpearlo ahhh fue la ardilla por que me matan de un golpe si estan chiquitos ahorita se come verdad ahhh es la ardilla que trae dos monos ahí de amor pues quitar eso es la ardilla es la ardilla ven para aca ven para aca ardilla ay como es que me matas a ardilla no puedo hacer mi popo ok Gabriel que cualquiera como ya soy gigante creo que ya puedo agarrar cualquiera si hola 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 puede ponerme David hola David vamos vamos marcianitos conquistemos el mundo por me van a regalar algo me van a regalar algo ahhh me mataron vamos vamos marcianitos conquistemos el mundo por porque tantas ruletas muchachos vamos tenemos que ser musculosos me saludos soy tu fan tengo 7 años me gustan los youtubers a ver este me va a regalar no me maten chicos no me maten me van a regalar cosas y unos matan a ver ya que es mi servidor creo que puedo bañar personas a ver de nuevo si alguien me mata en lo que me están regalando algo lo voy a bañar ten cuidado con esa que te quiero hola ya no te voy a olvidar solo te quiero nivel 20 aceptar si hola gracias me regaló nivel 20 a ver donde esta donde esta artículos te llevo una pelea yo también estoy en la pelea eh como lo... ay yuchira no me maten a nadie no me maten a nadie yuchira fue elegido para luchar ay ay yo porque no puedes decir mi nombre en el siguiente video katerin un saludo ahora si a la guerra We're here ven para aca no! es que los los chiquitos ven para aca yuchira ven para aca ah! ah! ahhh! Los dos me mataban si creo que quiero en primer lugar en primer lugar a la esquira voy a cargar ah! me van a regalar mas cosas Ah, que no me maten, cabezas Pues necesito una pieza más grande Ah, mi batadón Ah, ese es el que me mata ¿Cómo se llama? Solo baño ¿Dónde está el que me mata Para bañarlo? Ese también lo vamos a bañar Ya no me maten, chicos Voy a empezar a bañar gente Alguien me quiere regalar Ah, ganador anterior marcianito No, ya, ya estuvo Ya estuvo que lo voy a bañar Ya estuvo que lo voy a bañar ¿Cómo se llama? A ver Este no es Este tampoco Este es el que me está bañando Vamos a... Mira, ¿y me sigue? ¿Me sigue? Cancelar amistad Bloquear Denunciar Hola 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 Mi matado Diosito No me deja No me deja bañarlo Me deja bloquearlo Para que no me pueda hablar Pero no me deja bañarlo Ni idea A ver Gracias por tu regalo Me está matando Me está matando Para mí Puedes comprar tu regalo Me está matando Me está matando Y me está matando Que está bien flaquito Y tiene pelo negro Ala Puedes renacer Aquí renacer Sí Intercambio tu fuerza Y estadísticas actuales Por recompensas especiales Necesitas 10k de fuerza A renacer Sí Renacer Que puedes reiniciar Y te dan premios Pero Te van a quitar el tamaño Ah Entonces No Mi Tomate Y Mateo Es que tiene pelo negro Sí Es el que quiero bañar ¿Y por qué no lo va tú? ¿Quién se paga? Tocino Wood ¿Por qué tú no lo vas a dar? No 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 Me saludos Feliz Hola Rubí Gracias Gracias Equipar Oh 25 de daño Tengo más daño Tengo un gatito Mira Me van a dar otra cosita Sí Mascotas Gracias Fuerza Y como hago para tener fuerza Durabilidad Y como la hago para tener fuerza Y es fregada Quienes tus robos Y como consigues animales Me los están regalando Ay Quítate Y como consigues fuerza Estás haciendo ejercicio Mira el tocino pedorro A mí está Y más de Mi bollito Lo apretó Lo pude Uno Dos Tres Cuatro Más regalitos ¿Quieres que te regala El bollito? Gracias ¿Cuántas mascotas tienes? ¿Uno o dos? Tengo que tener varias A ver Ahí voy Ven Te voy a regalar cosas Ahí voy ¿No tienes ninguna? No A ver Yoshira ¿Cómo? Ah Te mató el pedorro ese Vamos a banearlo A ver si lo bloqueo Listo Ya lo bloqueé Ahí está Lo baneé Lo baneé Ahora sí ¿En qué estábamos? Sonic No mates a Yoshira Le voy a dar algo Ah Sonic Último aviso Sonic No nos mates A ver ¿Cómo te intercambio cosas? No sé cómo Vamos a intercambiar Estoy bien grande yo Otro baneado Banea todos Y los que no pegan Listo Ahora sí ¿En qué estábamos? Yoshira Ah ¿Quién me pegó? ¿Fue esto tú? Sí Es que Quiero matar a otro Es que Este Me mató Saludos Edir Hernández Me mató Es que Quiero matar A todos Una pelea No La esposa Se ganó Es que Me busqué Va a comenzar Una pelea Tenemos que ganar Chicos A luchar Voy a luchar Voy a luchar contra la ardilla Yoshira Voy a luchar contra la ardilla Te regalo la victoria No le quito nada Tenía bastante vida Ah ¿Qué fue? ¿Gané? ¿Qué fue? Gracias ¿Cuándo será otro concurso De un meme? Sería padre Ese concurso De memes ¿Ajá? Ver si esta semana Lo hago ¿Ajá? Estoy bien gigante No me dejas Hace vueltas En Fuelzas En los sesos No me dejas Ver que estoy bien rando ¿Cuándo vas a estar rando? Coyo No sé A ver Tú Compra Muchas cosas En la ruleta A ver Otra vez Voy a intentarte regalar Ah Ya vi donde se le da Ay Va a batate ese Es que ese está bien feo Solo mata de un golpe A ver Ah Yoshira Vamos a intercambiarle Aceptalo Ya ¿Cómo lo hago? Te voy a dar ¿Cómo lo hago? Espérate Apaga ¿Cómo lo hago? Espérate Te voy a dar Este y este No es el pájaro No 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 Acepta El pájaro no Acepta El pájaro no El pájaro Yoshira no empieces Es para que tengas fuerza Ya Bien Ahora préstame tu celular Para ponértelos Artículos Equipar Y Equipar El pájaro te da más durabilidad Para que dures más Y el gatito rojo Te da 25 De daño Con él puedes atacar Más Mejor ¿Y cómo lo hago? Otra pelea va a comenzar La pico que no es el que no quiero Ahora Tengo tres Mi estimado caballero ¿Usted cree que se puedan hacer envíos a Linares Nuevo León? Claro que sí Vengo ardilla Este En mi página de Mercado Libre Ahí puedes comprar Y Te hacen los envíos Mientras sea República Mexicana Te envían cosas de Mercado Libre Hola ¿Me dieron gemas? Saluda Salma Paola Mejía ¿Cómo puedo tener tu peluche en Perú? En Perú voy a Hola En Perú voy a Voy a conseguir a alguien que me venda ya Le voy a enviar unos 100 peluches para que me los venda ya Los voy a tener que enviar por avión o yo que sé Vamos chicos Vamos, vamos Marcianitos Conquistemos el mundo Porque estamos bien ¿Ven qué? Bonitos Y estamos peloncitos Ay, ¿qué pasó? ¿Se acabó la pelea? Estoy aquí y arriba No puedo No puedo Y si puedo Uno Dos Tres Otro Cinco Así Tres Pero los otros chiquitos Que si puedo no me dejan Porque ya estoy bien grande Once Y los voy a tomar Entonces Yuchira Puedes estar chiquito y ser bien fuerte Lo que está llegando Bonardilla Es bien pro aquí ¿Y qué tiene? Ya no tiraste este sitio Que tiene este video Y si puede hacer un canal Donde reacciona los videos Puede ser Puede ser Samuel Estaría padre Estaría muy padre Como el de ¿Cómo se llama el que tuve Yuchira? El que siempre ves Que reacciona a videos El que tiene un Un Monío abajo Bueno El monío ¿El monío? No Uno que reacciona a videos Que todos los días lo estás viendo El de pelo blanco Chuy Chuy Andale Como chuy Si, si estaría padre Reaccionar a videos En otro canal Ya que este Tengo miedo Que me lo baneen O algo Chicos Pues ya casi voy a terminar El directo Te come el piso Marcianito Si A mi también Si, come la cabeza Mira Tienen peluches What? Bueno Cuanto se tardan A mi también ¿Qué pasó con el video De mi necrap En la vida Si, cae la pelea Ponle que si ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Espera, todavía no empieza Gracias Oye, Ochi Me mandas un saludo Un saludo para Matías Hola Enrique Bustamante Yo también veo Chuy Chuy main Chuy mine Si, mi hija lo ve todo el día Le dice a Marcianito Que me manda un saludo Como Emilio Un saludo para Emiliano ¿Cuándo vienes a Argentina? Argentina El próximo año A la guerra Muera, muera Muera Se ha ganado Tota Ven para acá Yochira Ven para acá Ay, Yochira Me mató Yochira Es perdido Quedan en primer lugar Las 10 Bueno Ya me aburrió este mapa Vámonos Yochira Yo también veo Chunmai Para despedirnos Vamos a jugar Ciudad Marcianito Chicos Métanse 200 personas A Ciudad Marcianito Para despedirnos 200 personas A Ciudad Marcianito Y nos despedimos Es que quería jugarte este juego Oye, ¿Por qué soy así? Deaníciate Sí 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 Ahí está Es que quería jugarte este juego Es que es duda Súper, 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 súper Súper Súper, súper Súper, súper Súper Mira, una vez que Es que quería Jugarte este juego Contigo Es que me lo olvidó Que íbamos A jugar Este juego Es que me lo olvidó Que íbamos Acuérdate Este juego A ver En lo que se van conectando Ciudad Marcianito Voy a jugar Un juego rapidito Con mi hija Ya para despedirnos No, todos se unen ¿Por qué soy mitad resorte? Ven Es que te mocharon las patas Y, pues Te pedí un resorte Pícale mucho al tiempo Y ya puede saltar Bien rápido Pícale No Déjalo aplanado Mucho al tiempo Al tiempo Mira Pícale aquí No, aquí Ahora deja que se Ahí está Y puede saltar Bien alto A ver Voy a saltar Súper alto Ahí está Soy un chapulín A la guerra Chevo Tengo que saltar Muy alto Así Aquí Que salga aquí Extremo Aquí no es ninguno Solo hay que saltar Pasa Guadalajar Guadalajar Yo ya me voy Estoy dando No Ya Yo Ay Un saludo Para Héctor Guillermo Rivera Chuchileme Porfa No creo que sea El mejor youtuber Que Yochira Pueda ver De todas maneras Cuido Cuidado Porque él dice Cosas algo Inapropiadas Ya sé Bingo Ya sé Está medio loquillo Llegó Llegó Sí Caminando Te matan los tiburones No No te matan Si te pones En la boca de ellos No te matan Yo chilei Cualicito Te encuentro donde es el final Sí tiene final Este parkour Sí A ver si me alcanzas Que te alcance Ahí voy Oye Oye ¿Cuándo vas a abrir El juego de ciudad Marcelito cerrado? Jejeje Nunca ¡Ah! ¡Ah! Es 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 verde ¿Por qué? Verde Rojo Verde Rojo Verde Saludos María Verde Rojo Rojo Verde Te dije Que verde Verde Rojo Verde Rojo Rojo Verde Rojo Verde Rojo Yo estoy bien lejos Bien lejos Era un burro No es un burro Es un burro ¿Por qué? ¿Por qué sí tiene pies? Ah no No tiene pantalón Pero no tiene pies Patito 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 Estoy bien lejos A ver ¿Te espero o no? No ¿Por qué? Porque Saludos a nadie Te voy a esperarte en la Cacucha 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 El Muscle Legends Tenía 844 millones de fuerza Guau Tabito No toquen las cosas 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 Ah pensé que tenías que tocar la caca ¿Es una panza de alguien o qué? Sí Tiene una Cacucha Mira mira para atrás Mira para atrás Estamos adentro de una caca Uno más uno Dos Cien más cien Cien Uno más uno Cero más cero cero Cacucha 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 Ahí está Ahí está Ah Me caigo Me caigo No me caí Me caí Espérame 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 Saludos Luis Muñoz Saludos Emilio Acosta Ahí tenemos Ay me quedo todo en la caca No allá Es para allá Es para allá No es otra vez No Aquí tenemos que saltar No No puedo Está muy difícil ¿Te ayudo? No 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 Entonces yo Salta salta Ahora Ahí Igual Salta Ahí está Ahí tienes que saltar Su puerta Ok No Ya solo Ya solo Ya solo Ahora toca Si tocas la roja Te mueres Sí Vámonos Tio chila Tio chila Tio chila Tio chila Muy mágica Tio chila Espérame Tio chila Dios No Dios ¿Cuándo se va a acabar esto? Me quemo ¿Cómo que te quemó? ¿No será lava? No ¿Qué era entonces? Eso no, Capico A ver, aquí no hay nada Aquí hay un Capibara de motiza insana Hola, te vamos a extrañar, Piculs Aquí hay un gatito blanco con negro Y acá hay un... ¡Capibara, Capibara, la motiza insana! Capibara que llora agua No, dices Capibara de motiza insana Capibara de motiza insana Gato que ríe Y yo le hago Gato que ríe Y yo le hago Ándale Yo ya estoy yendo bien Dejo más, Capim Ya llegué yo Hola, Sonic Yo ya llegué Te esperé acá ¿Al final? Sí Ah, ya vamos a terminar el mapa El parkour Corre Corre que me ando Me ando Mira, mira Solo mira para arriba y ya Que mira para arriba Todo el trato Me ando Me ando Ah, mira Brinca, brinca No, arriba, arriba Me ando Oye, lo que ya se había terminado Si tocas el noob No pasa nada ¿Cuándo se acaba? Hasta el final del mundo Espera, termino Mira mi mega ultra Espera, voy a poner música Ya llegué al final Mira, ven Te me da un secreto Mira, ven Es que aquí hay un secreto Espérate Hola amigos Bienvenidos Soy Chuy Vamos a hacer una reacción De un video ¿Vamos a hacer la música? Sí El que es hoy Vamos a reaccionar A todos los videos De Peppa la cerdita Con No sé Te enseño un secreto Mira, ven Mira, ven Mira, ven Mira, ven Mira donde está Mira, ven Ahora sube A la letra del tiburón Y tirarla Ya Espera Wow 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 Que abra una tienda En Lima, Perú Claro Ya Ya llegué Me morí Ahora ven conmigo Como Como Marcianito No me responde Significa que no me quiere Saludos A Juega con Dilan Yo quisiera ser tu hijo Ah, qué bonito Hola Mr. Peruano Con tripalso oficial Tocan la vaca Te la vas a ir Está loca Ten cuidado con la vaca Soy yo Todos esos popó No, no se gusta Qué buena calidad Tiene esa popó Sí, digo, sí Sí, sí Wow Es popó Un ultra hd 4k Ten cuidado con las vacas Qué hermosa Estás tocando su cola Calidad Te estás tocando su cola Qué hermosa calidad Mira, mira O sea Ay, hasta siento que estoy ahí En la vida real Wow Wow, wow, wow Ándale, ven Un Zenik Ay, qué miedo Un Zenik Mira, ahí está un Zenik Mira, fíjate Tu cara Su cara El Sonic Saludos a Samuela Fíjate Es la cara del Sonic Ya lo vi Ah, ¿de Sonic? ¿Este? No, no Mira, mira Mira, mira Yo, si llega Yo, si sabías Que te consideraban Emo Y en disco El avión Hasta un grupo Sí Eh, ¿cuándo se acaba esto? Ya, ya Ya estoy en el final Mira, mira A ver Puedo volar ¡Ay, ya lo pasamos! Mira, mira Mira, mírame ¿Puedo volar? Pero ponte aquí Ponte No pasa nada ¡Adiós! Mira No No, eres bien tramposa No, mira Yo estoy aquí Yuchira Si me caigo Te voy ya Te voy ¡Ay! Qué bueno Te dije Y que te caigas Que ahí va Te iba Te iba Te, 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 te Te iba Abraza Porque te quiero Mira, mira Ven, ven Sentré un secreto Super, super Un secreto ¡Hala! ¡No! ¡Quítenme esa música! ¡Tiene copyright! ¡No! Mira Un perrito A ver Un chimps Qué lindo Va Se supone que esto me remueve los sombreros No, no se borra Solo borras tus cosas Las que tienes Ah Mira, pon una cosa Me voy a hacer negro Soy el marcianito de la oscuridad Si no te suscribes Te jalaré las patas Y hasta aquí el directo del día de hoy amigos Muchas gracias por haber estado Pero ya llevamos dos horas en directo No se crean Vamos a despedirnos En el mapa De Ciudad Marcianito Pero tengo un perrito Todos a Ciudad Marcianito Para despedirnos Vamos 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 Todos A Ciudad Marcianito A Ciudad Marcianito A Ciudad Marcianito Espera que se cargue Vamos Te voy a comprar un celular nuevo Chicos A ver Todos Hay que hacer Unas donaciones Presta Para comprarle Un nuevo celular A Yochira Porque se le traba Porque se le traba el Roblox No puede jugar Está todo trabado Entonces Vamos a hacer donaciones Para que le compremos El celular Iphone 14 No Iphone 14 Está aburrido Está aburrido No No se crean Con que vean los videos de Marcianito Van a poder ayudar A que Yochira Se compre un nuevo celular Solamente denle like A todos mis videos Y véanlos Y suscríbanse Muy importante Suscríbanse Vean los videos Y denle like Para comprarle Un nuevo celular A Yochira Y pueda jugar Roblox Bien pro Aush Mira lo que puedo hacer Mira lo que puedo hacer Que puedes hacer Hombre Órale Yochira es pro ¿Y puedes hacerlo? No Adiós Les repito Todos los que donen Y estén en el Mira ven Vamos a mi cuarto Mira te voy a enseñarte algo Ven En el top 10 Los voy a agregar A mis amigos Mira Es que vamos a mi cuarto Vamos al cuarto De Yochira Baby TV Es que te quiero enseñarte algo Ay Mira Este es el cuarto De Yochira Miren Nos lo hizo Un diseñador De Roblox Que se llama Galaxium Yochira No me mates No me estás matando Pero que es que Quiero que mires esto Me estás matando Es que no te voy a matar Es que no hiciste Es que no hiciste Es que mires Prende el abanico Espérate Voy a prender el abanico Porque hace calor Espera 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 Hace calor Hace calor A ver Vamos a prenderlo Panasonic En el 5 Ahí está Ahí está lo más rápido Mira Está bien rápido ¿Qué pasa si brinco Y me mocho la cabeza? No Tengo un sombrerito De princesa Tengo un sombrerito De princesa Ah si Mira Ah si me atore Ahora vamos al cuarto De marcenito Este es el cuarto De marcenito Este es el cuarto Chicos Miren Aquí está la PC De mi papá Nuestras placas De 100 mil Suscriptores Y de Un millón ¿En dónde está el cuarto? Y la computadora Gamer ¿En dónde está el cuarto? Y esta es la pantalla Para hacer videos Y cambiarnos el fondo Y este es el baño Y este es el cuarto De mi papá Y este es el cuarto De Yoshi Miren Aquí tiene una foto Familiar Con Yoshida Cuando era De negro Este A ella le gusta mucho Roxy K Aquí estoy yo Cuando era más guapo Mi hermana Samantha Y mi papá Yoshi Y esta es la cama De mi papá Y aquí es donde Guardo mis carritos No sé por qué Están en el cuarto De mi papá Pero está bien Él me los cuida Y aquí es donde Mi papá Guardan sus calzones Oye Sus calzones negros Está negro Porque tenía No dejas ¡Cállate! Sí Ya dije Ay faltó ver El cuarto De esa manta Hay mucha gente Hay mucha gente Aquí Les voy a dejar un regalo Listo Ya me hiciste Mucha gente Hola Este es el cuarto De Samantha Chicos Ese es Este es Creo que es Cafecita A ver Samantha Tiene Samantha Es bien pro Aquí tiene todas Sus cosas En su cama No me estén Cacheteando Fiesta del cuarto De Samantha No No me maten ¿Por qué me matan? A ver Ahora sí Todos al Slap Battles Slap Battles Todos al Slap Battles Venga 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 Vamos a matarnos Todos Con las cachetadas A la guerra Ven aquí Artilla Aquí no eres fuerte Ven acá Toma esto Toma Toma Ven aquí No Con pistola No se vale Con pistola No Mátenla de la pistola Mátenla de la pistola Mátenlo 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 De la pistola Mátenlo Apuré que he chetado No Ándale Ándale Me lo eché Ay Se cayó Guerra ¿Y eso qué es? Hay dos Ok ¿Hay dos? ¿Y cuánto hay otro pedazo de tierra aquí a un lado? No sé Ah Ya se ve aquí Ahí está Es que una vez Lo estamos haciendo algo Sí Y yo lo moví Tú lo moviste Escanija Sí Y se hicieron en dos Qué bonito Yochira hizo ese bug De la doble montaña Vamos a arreglarlo No Son tres Son tres Pero estoy acá adentro A ver Vamos a arreglarlo Chicos para jugar conmigo Vayan a Ciudad Marcianito A Ciudad Marcianito Ahí ve Ok Este Este Cosa No sirve Voy a tener que poner otro teleporte Teleporting Teleport mágico Creo que este se ve bonito Ay Da mucho lag Este está bueno Amigos Este lo mandamos No Este lo mandamos Yo no quiero mandar Lo mandamos Voy a mandar Aquí Yo mando el otro al lado Yo no quiero mandar No Mejor lo mando Lo mando Aquí Aquí Este lo voy a borrar Y este Lo voy a pegar En la pared Es que quiero Yo muévete El azul Y no ponelo En la pared El azul El puso El azul Ah Espérame Ahora voy a acomodar Lo que es Acomodo Yochira Esto Yoshira Iba Esto Iba Aquí Metido Saludos No sé si está bien Saludos para Laura La aventurera Lo acomodo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Y creo que Ahí queda Y es más Le voy a quitar Todo esto ¿Para qué? ¿Para qué lo queremos? Sáquese 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 Sirve que da menos lag ¿Verdad? Mucha cosa ¿Qué quieres? ¿Qué quieres muchacha? ¿Qué quieres? Yo quiero ponerse el portal azul en una cosa ¿Para cortar el azul? El portal azul ¿Ese? Sí No, pero ese ¿Para qué? Es que quiero moverlo en un espante No, aquí está bien Porque es para que se metan aquí a jugar Pueden cortar el portal Y se meten allí Así está bien Ahora aquí les voy a poner Un Skippy Toilet A ver chicos Pongamos un Skippy Toilet gigante Me mata a todos Es 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 También está este ¿Qué es eso? No, mira Pones ¿Esto? ¿Quieres esto? Sí Está más chiquito todavía ¿Y estos? ¿Quién son? ¿Serán malos o serán buenos? No los veo A ver ¿O tal vez no se mueren? No me muevas Yoshi ya entré a tu cerveza pero no te veo Estoy en... ¿Dónde estoy? Estoy aquí muerto Me voy a meter Ah Entonces aquí estoy Me quieren ver Me quieren ver Yo a mí también A mí también A mí también Pues véanme A mí también quiero que me hagan gigante Pero más gigante Que Ahí Dice yo Yoshida No, no, no 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 A ver ¿Qué iba a hacer? Ah sí Lo escribí Toilet Vamos a matarlos Pues parece que están muertos Saludos a Neco99 Ay pues si se mueren Pero no se mueren Ay el chiquitillo sí se mueve Vamos a hacer bastantes de esos chiquitos Mira, mira Aló Mira, mira, mira ¿Qué dice? 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 Una invasión No Va a dar un lagazo Me juego de una invasión Pero chiquito ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Marselito? Salúdame A ver Estos de Skibit y Toilet Podrían estar escondidos Voy a hacer una invasión de Skibit y Toilet Espérame Invasión Invasión Un ejército de Skibit y Toilet Y tenemos que luchar contra ellos Y matarlos A todos Bien Yo creo que con esos A ver Vamos a hacer unos cuantos más A ver si me dan like Yo creo que con esos está bien Listo Espérate mi amor Espérate hombre Y este mono que está aquí Nunca se me quise esto Este mono que se muere ¿Sí se muere? Pero se queda tieso Aquí hay muchos carros Vamos a quitar este Bueno Dejamos Y creo que ya con eso Ay aquí hay un helicóptero ¿Eh? Vamos a ver si sirve chicos Veamos a ver si sirve el helicóptero Ayúdenme a revisar Vamos Pero dame cabezona A todos A todos Pero si somos cabezones No sé si nos podemos subir al helicóptero ¿Y dónde es? Aquí Ay ya ni está de hecho Creo que los flotaron A ver pongo otra vez Sálganse Todos Sálganse de mi mapa Chicos Sálganse de mi mapa Porque va a empezar la guerra Contra Los esquivitoles Así que Prepárense Para la batalla Extrema Espérame Es que todavía no No lo Va a comenzar Es que quiero Quiero ponerme casco y todo Pero aquí en Va a comenzar la batalla En 10 10 9 8 7 6 5 Saludos para Samuel Sasa 4 3 2 1 0 ¡A la guerra! Todos tenemos que derrotar A los Skimming y Toilet Asesinos ¡Yochira! ¡Qué miedo! ¡Míralos! ¡Es tan horrible! Ah Creo que No pueden pasar No Están tan chaparros Que no pueden pasar No pueden pasar ahí A ver ¡Eh! ¡Muérete! No se mueren nunca Vale Persíganme Persíganme ¿No se mueren? Creo que solo con la bazooka Se mueren hoy Sí Con la bazooka Se mueren Lo mataron Ahí los voy a dejar Bueno El helicóptero ¿Qué? ¿Qué fregados le hicieron A mi helicóptero? ¡Ah! Puedes disparar Con el helicóptero Pero como que No pueden despegarlo ¡Ay! ¡Ay! Ya que Ya despegó Ya despegó Ya despegó Sí, pero anda matando a todos Está disparando a todos ¡Vamos a matarlo! ¡Vamos a matar helicóptero! ¡No te muevas helicóptero! ¡Te voy a desprear! Voy a tener que volar ¡No! ¡No me maten! A la guerra Contra el helicóptero Hola Es la ardilla Es la ardilla ¡Ay! ¡Brinco! Ahora es mío Ahora es mío ¡Vámonos! ¿No es parado? ¿No? ¡Ay! ¡No! ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se maneja? Ahí está ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Me atore! ¿Aló? Hola, sí ¡Toma! ¡Aló! Hacen unos pozotes en el suelo ¡Ah! ¿Qué pasó? Me maté yo solo ¡No! ¡Mi helicóptero! ¡Mi helicóptero! ¡Se lo van a robar! Sí, sí te puedes unir, Tony Block Solamente buscas ayuda al marcianito Se robaron mi helicóptero ¡No! ¡Están destruyendo la torre! ¡Yoshira! ¿La torre la están destruyendo? ¡Al lado de la derecha! ¡Uy! ¡Explotó el helicóptero! ¡Explotó! ¡Ese! Creo que quedaron las aspas volando ¿Qué pasaría si... ¡Yoshira! ¡Uno, dos, y... ¡Ay, no! Pensé que te iban a morir ¡Destruye la torre! ¡Ya nos subieron las escaleras! ¡Ahí! ¿Que hubiera una invasión zombie, chicos? ¿Y que esta torre fuera la única que nos podría salvar? ¡Oh, de creeper! ¿Si que los creeper exploten? ¿O que hay unos zombies que exploten? A ver ¿Qué pasa si pongo una TNT por aquí? Se salieron todos ¿No explotó? ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡A explotó todo! Se cayó la torre... ¿Nadie se murió? ¿No, verdad? No, se los atoraron ¡Eh! ¿Quién me está disparando? ¿A quién? ¡Fuerte para Asma, Paola Mejía Para ir a tercero! ¿Qué me pasó? ¡Ahora soy un nuevo! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Toma? Me llamo Jonathan Jota Pero siento que esto da mucho like Esta cosa ¡Apa! ¡Eh! Ok ¿No? Voy a matar a todos Hasta la vista, baby Todos muertos Ahora todos apareciendo Ahora todos gigantes Todos son gigantes ¡Hala! Aquí siempre saltando ¡No menesto! Los que lleguen al final De este parkour De los... ¿Cómo se dice? De los trenes Van a poder Tener estos poderes Miren Van a poder volar Tener esa cosa Para brincar Correr rápido Y van a poder convertir En marcianito Yoshira Yoshi Y Zaman Es más Voy a poner que todos puedan volar Para que vengan para Ahora todos puedan volar Ahora todos pueden volar Amigos Los espero acá arriba Pero que el celular Es un poco difícil Manecar Ya llegué Ya se vi Ahí Pícala aquí Martianito Junior ¿Qué te pasa? Todos están agarrando La cosa Está para volar Oye Quítate Que puedan volar Todos ahora Todos los que llegaron aquí Van a poder quedar Aquí Un Y Listo Nadie puede volar No 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 Voy a soltar Cosas Para que se caigan ¿Eh? Ok A ver Voy a Vuelto Y puedo dar esto Ya Vamos a tu cuarto ¿En el dónde? ¿En el cuarto? ¿En el cuarto? ¿En el cuarto? Ah Mi cuarto A ver ¿Cómo lo suelto? ¿Qué? ¿Sí puedo soltar las cosas? No ¿Qué? Sí se puede De aquí Creo que no Ah Soltar Ah Sí se puede A ver Dale No puede pasar Está bien De la puerta No 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 se puede Soltar No 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 Llegaron todos Pero no No se puede ¡Sálgase todos del cuarto de Yochira! ¡Un gigante! ¡Mátenlo! ¡Un parkour! ¡Ay! ¡El equipo azul gigante! Oye, ¿este no es el traje que yo doy? ¿Este se disfraza así? ¡Aquí lo matan! Y los esquivitoiles, nadie los ha matado. ¡Vamos a matarlos! ¡Vamos a darles un regalito a los esquivitoiles! ¡Ahí está! ¡Ya te voy a darles un regalito! ¡Esquivitoiles! ¡Tengan un regalo de Minecraft! ¡Adiós! ¡Eh! ¿Por qué no...? ¡Ahí está! ¡Tomen esto! ¡Ah! ¡Mueran! ¡Eh! ¡No corran, cobardes! ¡Tomen eso! ¡Un regalito! ¡Corran, corran, amigas! ¡No! Y se trata mucho de explotar. ¡Tomen eso! ¡Hasta la vista, babies! ¡Listo! ¡Ya no hay esquivitoiles! ¡Voy a quitar eso! ¡Siento que esa cosa da mucho lag! ¿Verdad, Yoshira? ¡Siento que esa cosa da mucho lag! ¡Ya! ¡Ah, no! ¡Esa cosa que está ahí! ¡Bueno, chicos! ¡Yo creo que hasta aquí el directo de hoy! ¡Muchas gracias a todos por acompañarnos! ¡Los queremos mucho! ¡Y nos vemos en un próximo directo! ¡Nos quiero mucho, chicos! ¡Gracias por estar aquí en el chat! ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Los amo! ¡Goodbye! ¡Bye! ¡Ah! ¡Y nos vemos!